Mira, brother, me habíamos obligado a hacerte el videito este, porque ya veo ya que es demasiado, es demasiado el dolor, es demasiada la envidia, es demasiado, mi hermano, yo nunca pensé que un ser humano llegara al punto donde tú has llegado, ¿ok? Y es contigo, y tú sabes quién es contigo, hoy te llamé por teléfono ahí al pecho de Armando, que estabas paradito al lado de Armando, que estuve viendo tu voz hablando de Arequera, de mi palomo, el bastardo, el castigador, el asesino, y llamé por teléfono a Armando y le dije a Armando que te pusieran el teléfono para ver cuál es el problema que tú tienes conmigo o con el palomo, no sé, vaya, nada más para saber, nada más. Y redondamente le dijiste a Armando que no tenías nada que hablar conmigo, entonces eso es lo que yo no entiendo, si tú no tienes nada que hablar conmigo, entonces para qué tú sigues hablando de mí por atrás de mis espaldas, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Llevas tres años, brode, mira, tres, mira, sí señores, uno, dos y tres, llevas tres años, brode, diciendo, quién sabe a cuánta gente tú le has metido el cuento ese y la mentira esa, llevas tres años diciéndole a todo el mundo por ahí, en todos los pechos, donde quiera que te reúnan, que tienes un video de mi palomo, el bastardo, revolcado, revolcado, en casa de tus socios, bauta, una persona que lleva tres años que no vive ni en esa casa, que no cría ni paloma, pero tú dices tener en tu teléfono un video de tres años de viejo de mi palomo revolcado, entonces yo te exhorto a que pongas el video, brode, pon el video y se acabó el problema en casa, ¿me entiendes? pero estás ahí, 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 con la tiquitiqui, con la tiquitiqui, mira, ahora mismo yo estoy en el patio de mi casa, vacilando, palomeando, seis de la tarde, que eso debería estarlo haciendo tú ahora mismo, en tu casa, con tus palomas, y sin embargo estás metido en un pecho hablando pinga, y yo estoy disfrutando mi palomo, como gozo, como gozo, como gozo, yo estoy gozando, mi palomo en el aire, solito aquí, mira, sin lazo, sin trampa, nada aquí, yo solito aquí en el patio de mi casa aquí, esperando a que traiga algo, y tú estás en un pecho hablando mierda, ¿cómo se explica eso, mi hermano? si estos horarios de estar en la casa palomeando, ¿qué caballo tú eres? para ser caballo, para ponerte ese nombre, tiene que tener palomo, que te hagan reconocer tu nombre, ¿qué caballo ni caballo? si tú no eres caballo de nada, a usted no lo conoce nadie en la paloma, ni tiene un palomo, que sea ningún caballo, ni has participado en competencias, no has cogido ni un 20 lugares, no has hecho nada de la paloma, nadie te conoce, pero hoy te voy a dar tus 15 minuticos de fama, te lo voy a dar, te lo voy a dar, porque es que ya yo había parado ya de hacerle caso a la gente ignorante como tú y a los envidiosos, pero ya llegaste al punto, mi hermano, que no es una semana, ni dos semanas, son tres años, mi brother, llevas tres años hablando la misma mierda y la misma mentira, entonces yo me explico, ¿qué te para a ti? ¿qué es lo que te está aguantando? de no ponerle el video, porque si yo tuviera un video de un palomero que me cayera mal, porque en este caso yo me imagino que te caigo mal, o de un palomo que le tuviera envidia, porque no hay otra cosa, no hay otra cosa de eso, o me tiene, o me cae, o mira, sentite eso, ahí está el niño, ahí está el niño, y yo aquí gozando, y tú en un pecho traqueteando, ¿qué es eso, mi hermano? son las 6 de la tarde, tiempo de palomeo, de fachal, de pachapaloma, no de estar hablando mierda en un pecho, bueno, regresando para ti, entonces explícame, ¿qué es lo que te aguanta y te para? de tú no poner el famosito video que le has enseñado a todos tus amiguitos, ¿qué te aguanta, mi brody? porque si tú sabes que es lo que te aguanta, que es mentira, no tienes nada, puedes tener un video de un X palomo, pero cómo tú vas a estar seguro de que ese palomo que supuestamente se tiró en casa de tu amigo, es mi palomo, cuando tú nunca en tu vida has visto a mi palomo volar, usted no vive ni por aquí, porque si me dijera que fueras vecino mío, pero tú no vives ni por aquí, brody, tú vives lejísimo de aquí de mi barrio, nunca has visto a mi palomo volar, tú no sabes cómo huele a mi palomo, si huele empollado, si huele enflechado, si huele alento, si huele, tú no sabes nada, mi palomo, para decir a todo Miami de que tú tienes un video del bastardo rebuscado en casa de tu socio, mi hermano, esas cosas no se hacen, el hombre tiene que tener, el hombre es lo único que tiene en esta vida, son los cojones y su palabra, y el día que pegue el da una de esas dos cosas, usted mejor des un tiro, y para mí, este que está aquí, Mayito, usted ya perdió su palabra, porque usted es un mentiroso, usted está metiendo mentiras, le está diciendo, enredando chismas a la gente por la calle, entonces le dices a Armando en el pecho, cada vez que vas ahí es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y Armando llamándome y llamándome y llamándome, hacerle, que cosa es eso, mi hermano, me viste en el pecho de Armando hace poco atrás, que fui a comprar unas cosas, y ni me saludaste, porque sabía que eras yo, era yo el que estaba parado al lado tuyo, no tuviste ni la decencia de decirme, oye Mayito, mira, aquí está el video de tu casco rebuscado, no, te tuviste que meter la lengua en el culo, y yo me enteré que eras tú al otro día, porque te estaban dando cuero ese día, Pardo y Armando, y después me dijeron que seras tú, pero yo ni sabía ni quién eras tú, porque tú para mí eres una persona irrelevante, tú eres un cero a la izquierda, tú no eres nadie de la paloma, viejo, tú eres nadie de la paloma, ¿me entiendes lo que te digo? Mira mi paloma, mira, salió hace rato, mira, aquí estoy esperando, y cuando vire para atrás, viro la cámara y lo grabo, y después regreso contigo, ¿me entiendes? Porque este es hora de palomiar, no estamos un pecho dando muelo y hablando mierda por atar los hombres, por gusto, porque tú sabes mejor que nada que es mentira, el dolor que tiene de ver un palomo hacer lo que está haciendo, el dolor que tiene que la gente habla de mi palomo, habla de mi persona, de ti que mencionan, no eres nadie, pero te voy a dar tus 15, bueno, vamos por 6 minutos, pero te voy a dar 15 minutos de fama, te lo voy a dar, te lo voy a dar para que goce, vaya, para que goce, te lo voy a dar tus 15 minutos de fama, entonces yo me explico, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿qué es lo que te está aguantando? Tú no pones el video, pon el video, le dices a Armando de que no quiero poner el video para no humillarlo, pero si me estás tratando de humillar por atrás de mis espaldas, mi hermano, pon el video, tú dices que tú tienes un video, mi palomo, rebuscado en casa, el socio tuyo, que lleva 3 años que no vivo ahí, un video de más de 3 años, ponlo, yo te exhorto y te invito a que pongas el video, mira Mayito, aquí está el video de tu palomo, y si yo veo el video y veo el palomo, te digo, si es verdad, se tiró, si aquí cualquier palomo se tira, mi hermano, pero lo que...